Estos últimos cinco años que yo no podría dormir tranquilo si gobernaba con Podemos. Y seguro que hay muchos telespectadores que piensan de buena fe que yo dije eso. Pero no es cierto, Pablo. No dije eso. Un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Incluso votantes de Unidas Podemos. Bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado a Sánchez ayer, como mentía. El señor Motos estaba cohibido. No supo lucharle en el cuerpo a cuerpo. Incluso, si han visto las imágenes, casi le daba la razón ante una mentira que le conocen casi los 47 millones de españoles. Decía Sánchez que él nunca, nunca iba a dejar de dormir si gobernaba con Podemos. Pero ayer decía que eso era totalmente falso. Es que Sánchez, amigos, se rectifica a Sánchez. Es que dicen, vamos a hacer un debate con el señor Fijo. ¿Pero para qué? Que se ponga Pedro Sánchez y que diga lo que dice ahora y se le pone las respuestas que hacía unos años o unos días. Y tendríamos un debate buenísimo. Sánchez contra Sánchez. ¿Quién ganaría? Pues seguramente, amigos, que ganaríamos todos. Porque para hacer entrevistas de este tipo, lógicamente hay que estar preparado. Y el señor Motos, pues no es un entrevistador de temas políticos. Y se le fue totalmente vivo. Ahora Sánchez dice que mentir es rectificar. Ojo, nueva definición. Yo no miento, es que he rectificado. No, oiga, usted ha mentido directamente. Y si la gente que le votó en el 2019 supiera que iba a pactar con Podemos, que iba a pactar con Bildu, que iba a pactar con la Esquerra Republicana, que iba a quitar el delito de sedición, que iba a rebajar el delito de mavesación, que iba a hacer la ley del solo sí, pues seguramente que no le hubieran votado. ¿Pero por qué le votaron precisamente a Sánchez? Porque usted le engañó. Pero en todo esto, en todo esto, hemos visto como Sánchez se define a sí mismo bastante bien. Vamos a escucharlo, amigos. Sánchez es una combinación de tres cosas. De mentiras, de maldades y de manipulación. Es que se lo digo. Si es que Sánchez no necesita que le entrevisten. Si directamente, él se retrata, él se responde, él se dice, él se abre. Da lo mismo. Pero ojo, que Sánchez, lógicamente, es una persona que hace los programas electorales en el agua. Por eso, cuando viene una ola, todo lo que dijo en el 2019 desaparece. Porque para él, si le dejan un minuto responder, pues es capaz de decir que toda la culpa de todo lo que está pasando, de todas sus inutilidades, de todos sus desastres, no es de él, sino de una persecución mediática de la ultraderecha mediática. Ojo. Así es Pedro Sánchez, amigos. Es un auténtico softman que sale en las cadenas de televisión pues a engañar al que pille. Y luego, señor Motos, lo cierto es que ayer es verdad que nosotros infiltramos una periodista allí, pero no dejó ni grabar ni hacer fotos y al final hemos visto cómo le aplaudían al señor Sánchez. Mucha gente que estaba allí, la mayoría, eran miembros del Partido Socialista. ¿Una entrevista a masaje más para el señor Sánchez? Pues que siga, que siga con las entrevistas. Ahora, están entrevistando al señor Fijó. Vamos a ver si le hace la misma entrevista a masaje. De todas formas, hoy vamos a ver, junto a Carmen Tomás, vamos a ver todos los puntos donde Sánchez mintió y donde se le fue vivo al señor Motos. ¿Por qué? Lógicamente, cuando se hace una entrevista y un señor directamente le dice a usted que él no miente, que cambia, que rectifica y se compara a Suárez y a Felipe González, hombre, Sánchez, no te compares a Suárez, a Felipe González, compárate directamente a Pinocho, porque es lo más parecido. Hoy tenemos un auténtico programa. Atención que Mohamed VI ha filtrado que la carta de la cesión del Sáhara se la escribió Marruecos a Sánchez. Atención que ya se ha filtrado esa noticia. A ver, Sánchez, ahora, ¿qué rectificación vas a hacer? ¿Vas a rectificar a Mohamed VI vas a contar la verdad? ¿Vas a contar por qué has cedido al Sáhara? Porque además todo esto coincide con el tema Pegasus y con la intervención y el espionaje de sus teléfonos. Ojo que cuando se sepa la verdad de esto nos vamos a tirar todos los pelos porque es increíble lo que está pasando y que la opinión pública y que los medios de comunicación no estén hablando de estos temas. Y por otro lado tenemos que hablar de que ya hay acuerdo en Baleares, el Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo en Baleares, no van a entrar en el gobierno, tiene la presidencia del Parlamento del Partido Verde, además van a gobernar también en los consel de Menorca y de Mallorca. Por lo tanto un acuerdo donde todos ganan y sobre todo gana la libertad de poder hablar en español en las aulas que esto es lo más importante. Y ojo que el señor Fijó y el señor Abascal entierran el hacha de guerra, se están poniendo las pilas, saben que no pueden hacer más el ridículo como se hizo la otra semana gracias a la señora Guardiola y ya empiezan a utilizar, a preparar toda la artillería para asaltar la Moncloa. Y como siempre les digo amigos, ¿quieren acompañarme a esta gran rebelión? Pues con nosotros van a estar los mejores, con nosotros va a estar Carmen Tomás. En el programa de hoy también va a estar con todos nosotros Don Graciano Palomo. Junto a Don Graciano estará nuestro compañero el señor Garrido y también José Antonio Vera. No sé si hay algún problema con el sonido. Fernando Sancho también estará y junto a Fernando Sancho estará el señor Elorriega. Vamos a ver si los compañeros miran este tema del sonido porque no se ha olvidado la música cuando estamos haciendo la presentación estelar. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la TDT de Valencia, en Galicia, en Aragón, en la Comunidad Valenciana, en Sevilla, en Guadalajara, en Murcia y en las Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en los teléfonos móviles, las tablets, las televisiones inteligentes. Si no tienen televisión inteligente nos pueden ver a través de Google, del Fight Steve, de Google, Amazon o Xiaomi y para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku y recordarlo que también nos pueden seguir en las redes sociales en Twitter, Facebook y en YouTube. Está aquí un fuerte abrazo a nuestra querida moderadora a Mari Carmen. Y vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar hoy, amigos. Lo cierto es que la estrategia de Sánchez y sobre todo de los medios de comunicación es estigmatizar el pacto del Partido Popular y vos. Es increíble que después del pacto Frankestein, el pacto más repugnante en las democracias occidentales, vengan ahora a decir al Partido Popular con quién tiene que pactar o quién no tiene que pactar. Lo malo de esto que ha sido pues que desgraciadamente ha habido un garbanzo negro dentro del Partido Popular que le ha comprado la mercancía averiada al Partido Socialista. Y eso pues que lo que ha hecho es dar mucho más material a la extrema izquierda, a la izquierda y sobre todo a la bruneta mediática que asalta nuestros telediarios y sobre todo asalta pues los periódicos digitales y toda la estructura mediática que tienen en este país porque prácticamente dominan casi todo eso. es increíble el descaro con el que el Partido Socialista le dice al PP con quién tiene que pactar o no tiene que pactar y sobre todo es descarado cuando unos tipos han llegado a pactar pasándonos las niñas rojas. Por cierto el señor Sánchez mentía cuando decía que iba a pactar con Bildu no rectificaba pactando con Bildu. El señor Sánchez sabía perfectamente que la única forma de gobernar que la única forma de gobernar era haciendo un gobierno en Frankenstein porque los números no le llegaban y si hubiera querido no pactar con Bildu hubiera llegado un acuerdo con Ciudadanos que era en el único instante que podría haber cumplido todas sus promesas cuando las primeras elecciones de abril del 2019 allí si hubiera pactado con Ciudadanos hubiera cumplido todas sus promesas no hubiera pactado con Podemos ni con Bildu ni con la Esquerra ni tuviera que haber dado indultos ni nada parecido pero es que Sánchez y como decía el señor Rivera y su banda tenía un plan y ese plan era pactar con esa extrema 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 izquierda esa extrema izquierda que solo tiene un fin que es la destrucción de un país llamado España pero a él le dio lo mismo fíjense que tuvo opciones tuvo opciones de hecho seguramente que una de las opciones también hubiera sido llegar a un acuerdo con el Partido Popular ante una situación ingobernable pero no quiso porque es lo que quiere es esto es lo que quiere la destrucción de las instituciones es lo que quiere pues que en Cataluña no se hable español dice estamos muy tranquilos en Cataluña hemos mejorado no hay no ha habido ningún referéndum pero para qué va a haber ningún referéndum si directamente lo que has hecho es crear la posibilidad de otro referéndum les ha bajado las penas desaparecido la sedición las penas de malversación y luego les ha dejado gobernar como han querido al estilo Hitler en 1933 persecución del español en las aulas y la imposibilidad incluso de poder estudiar en español un 25% y encima presume y encima presume vayan ustedes por Cataluña con una bandera a España que le van a parlear y Sánchez presume de eso es que es el colmo amigos se acuerdan como se encorvaba ante la bandera catalana y luego cuando llega la bandera española ni siquiera la saluda pues ese es Pedro Sánchez un Pedro Sánchez amigos que es un tipo que va de plató en plató pero lógicamente su partido ya no la apoya hemos visto que el partido socialista está desmovilizado está desencantado está roto por dentro porque hay socialistas buenos hay una socialdemocracia buena en la cual cree en el Estado cree en el país pero lógicamente está en contra de todo esto vemos a los históricos al señor Guerra al señor Colcuera incluso a Felipe González pues hablando de que no se pueden pasar todas las líneas rojas no se puede pesotear la España no se puede pesotear España como ha hecho el señor Sánchez y mientras tanto ¿qué hace el separatismo? pues el separatismo amenaza directamente al señor Fijo atención que ya están preparando las armas ya están preparando los puñales para hacer un frente común si el señor Fijo empieza a poner orden en las escuelas catalanas estos hombres se van a levantar ya lo han dicho de hecho ellos tienen preparado otro golpe lo dicen claramente lo van a intentar y Sánchez se lo ha preparado perfectamente ¿por qué? porque si entra el Fijo y el señor Abascal ¿con qué defensas jurídicas va a actuar el Estado? no tenemos el Tribunal Constitucional ahí está el señor Conde Gómez Pumpido que va a actuar como un infiltrado como no de los independentistas y del señor Sánchez vemos que no se podría aplicar el delito de sedición porque prácticamente el ha derogado y de hecho ahora mismo los independentistas ya han aprendido los errores y actuarían de otra forma en definitiva amigos tenemos un un partido por delante que tenemos que jugar lo primero de todo es directamente sacar a Sánchez el día 23 de julio atención el día 23 de julio todo el mundo a votar y si es presenciar mejor que mejor porque no hay que fiarse de este tipo ya ven ustedes que es capaz de decir cuatro que cuarenta le da exactamente lo mismo y además vemos a la señora Susana Díaz atención Susana Díaz que ya lleva en el programa electoral un referéndum de independencia de Cataluña atención y esos son los moderados según Sánchez en la entrevista del señor Moto por lo tanto amigos que no les engañen y se lo digo con palabras muy altas que no les engañen ahora más que nunca porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados amigos vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice vacío del PSOE a la orden de Moncloa de agitar a los pensionistas atención que esta noticia es muy importante Moncloa pide pero el PSOE da lo justo o no da de un día para otro la dirección de la campaña socialista Moncloa trasladó a todo el partido a la instrucción de que los candidatos debían dedicar la jornada de ayer a mantener reuniones con pensionistas para movilizar esa bolsa de votantes antes del 23J la respuesta fue el vacío prácticamente generalizado con la excusa en algunos casos de que la improvisación de la estrategia de este Madrid no permitía ejecutar la orden en realidad el problema de fondo es mayor Pedro Sánchez afonta esta campaña electoral sin que haya una estructura coordinada entre Moncloa y las federaciones del partido atención que las federaciones de los partidos no le están apoyando al señor Sánchez a pesar que se está recorriendo todos los platos tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero al señor Graciano Palomo buenas noches don Graciano ¿cómo está usted ahí? Pues estoy muy bien muchas gracias sin entrar en detalles así que buenas noches a todos los televidentes a usted que es el capo di capi y vamos a entrar en harina que es de lo que se trata efectivamente ¿qué le parece esta noticia que habla de que en estas elecciones hay una desmotivación total dentro de la militancia socialista y sobre todo una descoordinación total Pedro Sánchez va por libre Bueno se lo voy a decir por corto y por derecho como suelo hablar yo no me extraña en absoluto no es algo que me llame específicamente la atención pues porque hay un rechazo entre los votantes y me atrevo a decir muchísima de las bases territoriales sobre todo de la periferia ante un presidente que va directamente a lo suyo como se ha visto y después la derrota por eso era tan importante el 28 de mayo la derrota en feudos históricos de la socialdemocracia no del socialismo de la socialdemocracia y en la forma como el todavía comandante en jefe ha tratado a sus subordinados pues que ya le dirá que ganas tiene el señor Lambán de movilizarse o este señor de Extremadura que cada día nos sorprende más por lo tonto que es que se va a quedar a pesar de los errores que ha cometido una tal Guardiola que es una chica que también se cree Leonor Roosevelt que ganas van a tener de movilizarle si les han castigado no tanto a ellos que también sino tanto al presidente del gobierno en funciones entonces no me extraña nada tampoco me extraña el tema de los pensionistas son 11 millones de votos 11 millones de votos directos más los indirectos pues que suelen tener pues las parejas o los maridos o las mujeres de los pensionistas los pensionistas deciden unas elecciones pero bueno en un país moderno abierto y democrático lo que realmente digamos hay muy poca fijeza de voto se vota respondiendo a una pregunta clásica desde que los padres de la constitución americana reunidos en Filadelfia redactaron los pocos artículos de la constitución influidos como los televidentes saben y si no lo saben se lo digo yo por el gran francés Alexis de Tocqueville la pregunta es ¿vivo mejor o peor que hace cuatro años? y todo el mundo que no lleve orejeras pues responde de acuerdo de si vive más libre si vive más confiado en el futuro de su país si vive más confiado en el futuro de sus hijos si la sanidad es mejor si la deuda pública que es de todos es mejor y a eso es lo que hay que responder en el llamado que usted ha hecho en forma de alegato a los españoles que le siguen que son muchos el día 23 de julio de modo y manera que claro es verdad que se ha subido a los pensionistas pero vamos a ver qué pasa con la caja de las pensiones que tienen como Rajoy encontró la caja fuerte de Moncloa cuando llegó el 20 de diciembre allí ¿sabe usted lo que encontró Rajoy en la caja fuerte de Moncloa? telarañas telarañas entonces pues claro esto deben ser muy conscientes nuestros compatriotas y nuestros conciudadanos y yo creo que hay una segunda pregunta que en esta elección general deben tener presente quiero o no quiero cinco años más de sanchismo con todo lo que eso conlleva porque si respondieran afirmativamente van tienen que saber que entonces el estado más antiguo de Europa como tal estado desde 1492 y eso que tan emotivamente llamamos España es muy posible que deje de existir le voy a hacer una pregunta ¿usted cree que Pedro Sánchez en vez de mentir rectifica? bueno ayer claramente se lo dijo ante el señor Motos que él lo mentía que rectificaba ¿en qué hay ¿usted qué diferencia entre mentira y rectificar? bueno es que estamos hablando de una persona que necesita algún tratamiento con eso no colijan los televidentes que le estoy mandando al diván del psiquiatra bueno antes de eso hay psicólogos tengo delante de mí a una y bueno pueden ser así no vamos a ver eso es como si usted Jesús Ángel que es un hombre probo pues le engaña a su mujer y entonces su mujer que es muy lista le pilla y le responde mira guapa no te he engañado es que simplemente he cambiado de opinión es que es una tomadura de pelo de yo creo que está tan desaforado que las campañas cuando se hacen a la desesperada esto le pasó a Fraga en el 77 que acto que hacía entrevista que daba le restaban votos la gente quiere gente sensata o sea no estamos pidiendo que sean Einstein ni que sean Roosevelt ni Adenauer ni Churchill ni de Gaspari no ni Merkel estamos gente normal con sentido común que sepa usar la calculadora y que sepa mirar a la gente a los ojos y este nos ha salido rana yo me me golpeo con el bonitillo oficial muchas noches porque yo le ayudé entre otros porque se presentaba como un liberal ¿qué le parece a usted señor director? pues que usted sí que se equivocó pero claro es que pero no mentir ahora he cambiado de opinión claro es que él engañó o rectificó de opinión por eso se equivocó usted don Graciano Palomo muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y como siempre reciba un gran abrazo el mundo al rojo arriba porque estamos en una situación absolutamente catatónica muchas gracias a ustedes muchas gracias don Graciano un abrazo y vamos a continuar presentando a doña Carmen Tomás buenas noches buenas noches Jesús Ángel ¿qué tal? pues nada yo creo que otro día otra entrevista de Sánchez hoy está el señor fijo pero ya yo creo que es el colmo de este señor como es capaz de enfrentarse a los medios de comunicación con un rostro una jeta de hormigón y decir una serie de sandeces que en cualquier país normal o democrático normal sería la opinión pública le destrozaría sin embargo aquí sale ileso sobre todo por el control que tiene los medios de comunicación bueno yo no estoy tan segura de que salga ileso lo que pasa es que la gente de centro y de centro derecha somos más no rompemos las calles ni las papeleras ni nada luego votamos y entonces es cuando se va a ver lo que se vio también ya el 28 de mayo vamos a ver es que Sánchez ha decidido que él el mundo España media España no la ha entendido entonces va a salir a la calle y va a ir a los medios a ver que es humano que es simpático además de guapo de buena facha de que tal y entonces se cree se cree que con todo eso nos va a hacer una envolvente y vamos a dejar de pensar todo lo que ha hecho durante estos años y el problema de Sánchez es que genera lo único que genera es desconfianza o sea nadie cree ya las cosas que dice Sánchez y ese es su problema su problema es que no le cree nadie ya pero a él que haga lo que quiera en su casa se mira al espejo todo lo que le dé la gana que haga el payaso que salga a los medios y haga el de títere es que me da igual es que no genera confianza y no lo va a arreglar y antes comentabas es que su partido no está pero cómo va a estar si no le hace ni caso si ha hecho él él está haciendo todo esto por libre ahora le vas a pedir al de Guadalajara que haga un meeting en Guadalajara para apoyar a Sánchez no hombre no él sabrá si se está equivocando o no pero yo creo que genera más desconfianza que otra cosa pues amigos vamos a ver la desconfianza que está creando Sánchez y sobre todo lo que pasó la semana pasada que está teniendo repercusión en las encuestas aquí tenemos una encuesta de Ojetip pues que da una victoria pues muy ajustada bueno al Partido Popular le da 146 escaños y 34 para alcanzarían 180 escaños tendrían 4 escaños de más de mayoría absoluta y lo malo que el Partido Socialista aquí sí pasaría de los 101 escaños cuando estaba rondando entre los 90 y 94 escaños sumar ojo atención a esta encuesta que se acerca peligrosamente a vos y esto es yo creo algo muy importante y sobre todo es un mensaje a los de Santiago Abascal porque la clave para que el señor Fijo sea presidente del gobierno y pueda pactar con vos va a ser esta lucha encarnizada entre sumar y el partido de Abascal sobre todo en esas pequeñas provincias pero vamos a continuar y vamos a continuar con lo que pasó ayer ahora sí que vamos ya nos vamos a meter en faena directamente a ver si nos ponen la diapositiva aquí los pañeros y vamos a a segregar lo que fue la entrevista por un lado pues vemos que Sánchez en el ombliguero estuvo como Pedro por su casa la verdad que Pablo Motos pues se le gripó la moto y ni trancas ni barrancas pudieron hacer frente al torbellino Sánchez ¿qué es lo que pasó en esa entrevista? por lo primero de todo se habló de las elecciones en veraniegas y miren lo que lo que dijo Pedro Sánchez decidió convocar elecciones en la semana favorita de los españoles para irse de vacaciones que es el 23 de julio son 12 millones de personas que están fuera de su hogar y unos 40 grados de temperatura de media en España que es mucho ¿usted no cree que eso puede cambiar el resultado de las elecciones? no, en absoluto a ver ¿cuántas veces Pablo no habéis criticado a los políticos por no asumir sus resultados electorales? yo lo hice el pasado 28 de mayo lo hice no porque el Partido Socialista hubiera tenido una erosión electoral muy significativa sino que retrocedimos mucho institucionalmente como consecuencia uno de una hipermovilización que hubo por parte del Partido Popular y también de Vox y lógicamente electoral y dos porque hubo una fragmentación a la izquierda del Partido Socialista que ahora afortunadamente Yolanda pues ha vertebrado en torno a su mar pero el hecho cierto es que el 28 de mayo yo tuve claro vi claro que España necesitaba cuanto antes tener unas elecciones para clarificar cuál es el rumbo que va a tomar que le costaba usted pues ahí lo tenemos amigos le llegaron a decir el señor del Val que eso era un fraude ante eso Pedro Sánchez llegó a decir que eran acusaciones muy graves y ojo que claro el 23 de julio el 23 de julio van a ser unas elecciones donde va a haber mucho voto por correo y sobre todo va a haber unas altísimas temperaturas que lo que hizo el señor Sánchez justificar que el 23 de julio iba a haber elecciones igual que las elecciones que convocó el señor Feijó en Galicia claro sin decir el señor Motos que no se podía celebrar en abril en el año 2020 por una sencilla razón porque había una pandemia señora Tomás bueno precisamente hace referencia a la hipermovilización que hubo del centro derecha en mayo que es lo que quiere que no suceda en las próximas elecciones generales y por eso las ha puesto el 23 de julio a ver si consigue que la gente no salga a votar masivamente precisamente si no somos tontos y ya lo hemos entendido el 23 de julio tiene todo el argumento de Sánchez para ver si vota menos gente y así consigue quedarse si se lo dice el mismo pues ahí tenemos la estrategia de Pedro Sánchez amigos sobre todo convocar rápidamente elecciones para pillar los pactos entre el Partido Popular y Vox para estigmatizar al Partido Popular con respecto a Vox que si llega a la ultraderecha y por otro lado pues también con el pie cambiado a la ultra izquierda como así ha sido ojo que el señor Sánchez aquí tenemos hablaba de las tertulias como el hormiguero en este caso lo que hablaba es que más o menos que en las televisiones públicas y privadas solo había tertulias de derechas y que no había tertulias de izquierdas claro al señor Sánchez se le olvidaba la televisión española con sus cinco canales se le olvidaba la sexta que es mañana tarde y noche hablando en contra de la derecha se le olvidaba cuatro se le olvidaba telecinco se le olvidaba el diario se le olvidaba público etcétera 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 todos los medios medios de la izquierda otra cosa que se habló de las mentiras y ojo que aquí hablaba claramente Sánchez de que él no miente o sea miente hasta decir que no miente que no miente que rectifica ahí tenemos al Pinocho Sánchez te dijo usted una cosa en la entrevista de Alsina que yo me quedé como desubicado dijo que usted él le dijo porque no mentía tanto y usted dijo que usted no miente que cambia de posición a usted no le parece que retorcer las palabras para decir básicamente lo mismo hay gente que puede sentir que le está usted tratando como si fuesen tontos pues yo lo lamento a ver que es una mentira mentir a mi juicio y creo que además los telespectadores pueden opinar más o menos lo mismo mentir es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar es usted el presidente cuando usted da la palabra pero déjeme seguir Adolfo Suárez mintió cuando dijo que no iba a legalizar el Partido Comunista de España y luego lo legalizó Felipe González mintió cuando dijo que la OTAN de entrada no y luego provocó un referéndum para entrar en la OTAN para mí y después de cinco años como presidente del gobierno Pablo lo que le puedo decir es que eso no es mentir eso es rectificar y además rectificaron bien pues amigos si el señor Suárez dijo que el Partido Comunista no iba a ser legalizado y lo legalizó pues también mintió si Felipe González dijo que no íbamos a entrar a la OTAN y luego hizo un referéndum apoyando a la entrada de la OTAN pues evidentemente también mintió pero claro es que las mentiras de Sánchez no son una son todas o sea se caracteriza por mentir sistemáticamente a la población él no ha hecho política señora Tomás ha hecho de la política la mentira como su arma arrojadiza ver a Sánchez de filósofo ya explicándonos qué es la mentira amigos míos Barrio Sésamo la mentira es tal y cual Chimpún nos ha mentido descaradamente si es que más has puesto antes el corte o sea cómo puedes decir que no nos has dicho lo de que no iba a estar que no nos ha dicho que ha pactado con Bildu por favor o sea nunca yo yo lo ha dicho 27 veces o sea de verdad ha hecho efectivamente de la mentira el centro de su por eso yo sigo insistiendo es que Sánchez no tiene ninguna credibilidad o sea tú crees que la gente que masivamente que tuvo muy buena audiencia vio a Sánchez de los 3 millones que vieron a Sánchez cuántos se fueron a la cama diciendo pero este tío se cree que soy idiota o de qué va claro porque lo ves por lo ves por pues tienes el morbo de ver qué hace tu presidente pero a mí ver a mi presidente del gobierno haciendo el ridículo el payaso mintiéndome otra vez llamándome tonta y tal la verdad es que me deja bastante bastante preocupada en el sentido de que me voy a la cama hecha polvo o sea que yo creo que votos no sé yo si arrastraría alguno pues amigos decía Lenin que hay que utilizar la mentira como arma revolucionaria la verdad que Sánchez le ha copiado directamente no solo esa frase sino la acción porque es que utiliza la mentira como arma revolucionaria como arma de mentira sobre mentira y el día que lógicamente salga del gobierno de Moncloa pues Sánchez será caracterizado a su gobierno no solo por las mentiras sino por decir encima que no decía mentiras habló de la ley Montero ahí el lío tenemos la ley Montero y él decía que bueno la ley Montero que también rectificaron la ley Montero ojo la ley Montero que ha sacado a calle multitud de violadores de depredadores sexuales y sobre todo ha rebajado las penas a más de mil violadores este era el que venía directamente a salvar a las mujeres del machismo de la ultraderecha pues menos mal que venías a salvar a las mujeres si no venías a salvar directamente las mete hace un campo de concentración y mete a todos los violadores y meten ahí a todas las mujeres pero que dijo de la señora Montero vamos a escucharle al señor Sánchez mentira que a mi me parece en fin yo he asistido a ella durante estos últimos cuatro años atónito y he de reconocer que para mi pues ha sido un error el no haber pinchado esa mentira se ha dicho en muchas ocasiones durante estos últimos cinco años que yo no podría dormir tranquilo si gobernaba con Podemos y seguro que hay muchos telespectadores que piensan de buena fe que yo dije eso pero no es cierto Pablo no dije eso pero estaría tranquilo si estuviesen en puestos de responsabilidad en política energética en seguridad social y en hacienda y efectivamente no lo han sido el ministerio de igualdad le parecía menos importante no me parecía menos importante al contrario la igualdad Pablo para mi ha sido fundamental transversal a toda la acción del gobierno porque si ahora está más de acuerdo con un feminismo menos de confrontación y más igualitario seguramente yo lo que digo es el machismo que dice el machismo dice que el feminismo es enemigo del hombre que va contra los hombres y yo lo que digo es que el feminismo va contra el machismo y que el feminismo es una cuestión de derechos fundamentales y que por tanto tanto los hombres como las mujeres tenemos que caminar juntos liberados por ellas ¿usted cree que Irene Montero ha defendido ese feminismo? yo lo que digo es que la hoja y el expediente de trabajo en la agenda de igualdad del gobierno de España no, pero respóndame a esto ¿usted cree que no ha hecho Irene Montero un feminismo de confrontación? yo no voy a entrar en cuestionar el trabajo de un ministro o ministra de mi gobierno yo lo que digo es que si uno mira el balance del gobierno de España en la agenda feminista creo que es incuestionable pues ahí lo tenemos amigos el balance del gobierno en la agenda feminista le voy a decir a los compañeros que me hagan un conteo para que no se vea que le digan que le corte porque si no queda bastante mal pero miren lo que decía el señor Sánchez que la señora Montero en su agenda feminista que había sido muy positiva lo vamos a repetir positivo señora Tomás que hayan salido de la cárcel violadores que hayan rebajado las penas a los violadores que a los de la manada se les rebaje la pena después de la que liaron con el señor Rajoy si eso es positivo que venga Dios y lo vea y lo que nos queda por ver Jesús Ángel que es que todavía no se ha hecho el recuento hace tiempo que no se hace el recuento por juzgados y el Consejo General del Poder Judicial no ha dado todavía nuevas cifras porque pueden llegar a tres mil y pico o cuatro mil los que se puedan beneficiar de esta ley o sea que dice que igualdad no se lo o sea que le dio la cosa era no darle a Podemos las cosas importantes y resulta que le da igualdad y hace una ley que saca violadores y le baja penas a los perdona acosadores y violadores de niños y pederastas y dice que perdona dijo él Sánchez dijo que era una ley que le iban a copiar en el mundo o sea pero y el otro día dijo no no un momento que es que amigos míos me han dicho que estábamos pasándonos un poco con esto de que todos los hombres fueran machistas y todos los hombres nacieran poco menos que acosadores y violadores y ahora dice que no que lo han hecho fenomenal pero ¿en qué quedamos? porque él no miente se han pasado unas horas él no miente él rectifica ya no tiene amigos que le hayan dicho nada Carmen él no miente él rectifica directamente y además esa ley la ha rectificado gracias al Partido Popular que le dio el apoyo si no no la saca tampoco la rectificación esto amigos es un auténtico fraude de ley en toda regla lo que hace el señor Sánchez pero ojo aquí dice habla de los tres pactos con el PP y el señor Sánchez pues dice que claro ¿cómo va a pactar con el PP? si el PP cada vez que quiere pactar es para que gobiernen ellos escúchenle es presidente usted me pregunta si es posible o no posible llegar a pactos con el Partido Popular fíjese nosotros hemos llegado cuando yo me reuní por primera vez con el señor Fijó le propuse 11 pactos tan de sentido común como es por ejemplo cumplir con la constitución para renovar el órgano de los jueces de gobierno de los jueces volver al pacto antitransfuguista hacer una política energética verde le propuse también modificar el artículo 49 de la constitución para que bueno pues quitáramos este término para las personas con discapacidad que es el de disminuidos propio de bueno de una constitución que no se ha movido desde hace ya muchísimas décadas y bueno aquí estamos no he podido llegar a ningún acuerdo pero la capacidad es que los partidos fundamentales señor presidente llegan a un acuerdo tan difícil es que dos partidos estupendos como el Partido Popular y el Partido Socialista lleguen sin la necesidad de los extremos de la extrema izquierda y de la extrema derecha que tienen menos votos que ustedes tienen menos votos que ustedes pero parece que al final los que mandan son ellos permítame que le diga simplemente una cosa mire yo como presidente del gobierno he pactado en Europa con gobiernos conservadores he pactado en España con gobiernos autonómicos conservadores he pactado con la patronal y con los sindicatos reformas tan importantes como la reforma de las pensiones la reforma laboral la reforma de las pensiones con la Comisión Europea y con los sindicatos pues ahí tenemos al señor Motos cuando habla amigos ojo que dice oiga ustedes porque no pactan y así no pactan con la ultra izquierda y la ultra derecha hombre el que ha pactado con la ultra izquierda es Pedro Sánchez el que ha pactado con la basura política de Europa es Pedro Sánchez y es que claro pactar con Pedro Sánchez cuando es aliado de la basura política de Europa pues yo creo que a Pedro Sánchez el señor Tomás ya no está planteado con un partido centro izquierda sino también un partido de izquierda radical la ha convertido Sánchez convertido Sánchez por eso ahora mucha gente de su partido y hace mucho piensan que el PSOE no es el PSOE o sea es el sanchismo que es otra cosa distinta al partido socialista que este hombre se ha juntado con lo peor de cada casa para estar ahí en Moncloa y se lo han dicho todos no solamente ya los del antiguo testamento que les llamamos los González Guerra y tal sino gente más joven como Gómez y como otros o sea vamos a ver es que ha convertido el partido socialista en un partido radical es un partido radical así que no puede ser el partido socialista será el sanchismo o que lo llame como quiera y luego es mentira o sea con el PP gracias al PP ha podido sacar los decretos bastantes decretos por ejemplo los del estado de alarma la ley del solo sí es sí gracias al partido popular que es que el tío no se presentó ni a la votación ni siquiera votó por ni siquiera en remoto por cambiar o sea increíble que diga ahora que le planteó al PP cambiar no sé qué anda no metas rollos que se lo plantearía pero como le has planteado y estupideces para el momento en el que estábamos obviamente vamos a lo importante lo importante no es son esas cosas que las puedes hacer tú solo te quiero decir que bueno para la ley verde la que se quede la verde pues haz lo que quieras con tus votos pero para cosas importantes ahí ha estado el PP y si no no habrías reformado la ley del solo sí es sí y seguiría y seguiría y seguiría pues vamos a continuar amigos y vamos a continuar con un vídeo concretamente de algo que ha pasado en Televisión Española donde Abascal se ha enfrentado a Silvia y Chao Rundu en Televisión Española y ha dicho que somos el partido que más defiende a las mujeres ojo porque el enfrentamiento ha sido brutal hasta el punto que el señor Abascal ha tenido que reaccionar porque le estaba acusando directamente que el partido verde era el partido que estaba en contra de las mujeres y que justificaba el maltrato a ellas enviadlo el convenio de Estambul es parte de nuestra legislación yo creo en la soberanía nacional de España y me presento es parte de nuestra legislación nosotros tomaremos medidas le acabo de decir que no conozco el convenio de Estambul se lo digo es un convenio que España tomaremos medidas firmó en el año 2011 ratificó en el año 2014 y determina que la violencia contra las mujeres se debe un segundo la violencia contra las mujeres se debe entender como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres basada exclusivamente en el género nuestro país lo ha firmado lo ha ratificado está incorporado en nuestra legislación usted si llega al gobierno de España va a abandonar el convenio de Estambul está usted en una cuestión puramente terminológica usted ha dicho que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos lo dice el convenio de Estambul déjeme terminar si no le importa usted ha dicho eso y yo lo comparto ha introducido la cuestión del género es una cuestión terminológica nosotros no estamos de acuerdo con el concepto de género le acabo de decir que nosotros queremos la prisión permanente para los criminales sexuales somos el único partido que lo pide es más los partidos del gobierno lo que han hecho es escarcelarles con la ley del sí y sí y por lo tanto no voy a admitir que usted plantee de ninguna manera que Vox está a favor de la discriminación contra las mujeres o que está a favor de la violencia contra las mujeres es inaceptable yo no sé si usted tiene hijas pero yo tengo hijas y no voy a aceptar que de ninguna manera ustedes nos demoniden pues ahí lo tenemos es increíble que una presentadora de una atención pública intente acorralar a un político que le más o menos diciéndole que están justificando la violencia contra las mujeres que si el convenio de no sé qué que si el convenio de no sé cuánto no hay ninguna propuesta de Vox que vaya contra ninguna ley española y menos contra que se maltrate a las mujeres ha estado muy bien porque ha dicho usted tiene hijas yo tengo hijas claro que estoy en contra del maltrato a las mujeres por favor hasta ahí podíamos llegar eso es una ese es el este magma ¿no? chascarrillo por decirlo por 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 rebajar el tema porque es que esta chica parece mentira que tenga tantos años trabajando en televisión cuando uno está haciendo una entrevista que el entrevistado no está presente está por teléfono hay una cosa que se llama retorno entonces si tú hablas encima de él ni se oye a él ni él te oye ni tú le oyes o sea un puñetero desastre como entrevista y luego ya el contenido que se oye por favor si llevas a un entrevistado como mínimo déjale hablar te está diciendo que es que Vox en ningún momento ha dicho que esté en contra de la violencia de la mujer lo que no está de acuerdo es que se le llame violencia de género en Francia le llaman violencia doméstica y no salen a la calle ni a corral a los políticos en las televisiones o sea es una cuestión de de nomenclatura pero no es el fondo de la cuestión pero vamos a ver cuando ha dicho Vox que maltraten a las mujeres es que es alucinante y además le ha puesto el ejemplo para estar en contra de las mujeres los que han hecho esta ley que saca a los violadores y a los pederastas a la calle que todo el mundo se olvida de los niños las mujeres y los niños que también hay pederastas que han salido a la calle que violan niños y acosan a niños no ya a mujeres también a niños pequeños y aparte amigos es que desde que están los socialistas y los comunistas el número de violencia contra las mujeres ha aumentado de forma espectacular las violaciones han aumentado de forma espectacular pero Carmen ¿sabes lo que tenemos que...? ¿Por qué sabes por qué? ¿Sabes por qué? porque se han gastado en los 450 millones enchuminadas en chiringuitos en rollos de estos de género en hacer reportajes con fotos trucadas sin hablar con las señoras y no han dedicado el dinero a medios técnicos medios humanos más juzgados más policía más policía más guardia civil más gente que pueda policías que puedan seguir a las personas que tienen una orden de alejamiento o sea por favor pero ¿sabes lo que tenemos que hacer Carmen para esta periodista para que la próxima vez pueda hacer una entrevista en condiciones? porque claro la señora Echarrondo seguramente amigos que tuvo una noche larga larga y tomó alguna copa de más y ¿qué le pasó? que cuando se levantó pues no tomó esta de tos y claro luego hace esas preguntas luego no es capaz de respetar al entrevistado no es capaz de seguir los parámetros del regidor y dice las cosas que dice pero para eso señorita tenemos esta de tos cuando tenga una noche larga 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 y no quiera tener resaca después de haber tomado alguna copa de más esta de tos lo pueden tener ustedes en naturhub.es o la tienda más cercana o llamando en el teléfono que tienen en pantalla nos vamos amigos nos vamos a publicidad atención atención Mohamed VI filtró un email que demuestra como el acuerdo del Sáhara no fue redactado por Pedro Sánchez sino por Marruecos atención a esta bomba informativa que ya le adelantamos un poquito de ella Sánchez asumió como propio el documento de Rabat sobre el Sáhara apenas unas semanas después de que se rumoreara que los servicios de inteligencia habían confirmado ya el espionaje con Pegasus vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar del golpe de mano que le ha dado Pérez de los Cobos a Marlaska y sobre todo amigos vamos a hablar de Olona de la bestringe de vos todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 y vamos a tratar